¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Bulwark Falconer Chronicles Modo Demo, de acuerdo, aún no ha salido, sale el 26 de marzo de este año Aquí lo tenemos, Bulwark Falconer Chronicles Demo ¡Estupendo! Va a salir para todas las plataformas, de acuerdo Baratito, no estará muy caro, pero bueno, ya depende de la plataforma, de acuerdo Vamos a echarle un vistazo Aquí tenemos al desarrollador en solitario, Tomás Sala Ok, desarrolladora Disponible el 26, lanzamiento inicial el 31 de marzo, de acuerdo Venga, vamos para allá Aquí estaba el modo creación, así Modo campaña, de acuerdo Donde podrá descubrir el modo de construcción libre en mundo abierto Tutorial básico, sistema de recursos basado solo en tal Muy bien, supongo que habrá que hacer este primero Pues nada, un videojuego de construcción de mundo abierto Cuya idea más importante es la libertad y la expresión Jugadores pueden construir ciudades en expansión, capitales y fortalezas De acuerdo Que se transforman en centros de negocios o de replegue para las conquistas Forja tu legado en un mundo que ha quedado destruido por las decisiones que tomaron los que vinieron antes de ti Torre a torre Muro a muro Es un defensa de torre, de acuerdo Pues nada, nos han encomendado que reconstruyamos una civilización arrasada Por la secuela de una guerra que se libró hace 40 años Por lo que deberás erigir el último gran asentamiento que queda en el Gran Ursi Un fantástico mundo oceánico descomunal Que está lleno de mitos perdidos, paisajes espectaculares y peligro Pues nada, hay que formar rutas comerciales, alianzas con otras facciones, de acuerdo Conseguís capitanes y comandantes poderosos que protejan nuestras creaciones y que nos ayuden a explorar Un montón de cositas Lo típico De acuerdo, de estos huequitos Pues nada Vamos a verlo Este escenario No tengo ni idea Haz clic en todas partes y construye todo lo que pueda Imposible cometer errores y aprender dónde se construye cada cosa ¿Y cómo se crece en parte del juego? Se trata de experimentar, así que no te preocupes ¿O lo leemos rápido o nos quedamos sin leerlo? Dime en inglés, pero bueno Aquí lo tenemos también traducido al español, ¿vale? El 1, el 2 y el 3, claro, hay que irlos descubriendo Inclinación política libre Refugio Tractor inicial es uno de cada Descance de tractores altos Encuentro hostil habilitado Incursión habilitado y agotamiento de recursos habilitado Muy bien, vamos para allá A ver qué tal Nuestro gente se ha caído durante la guerra de la Tres Donkle, Castellos, Morbridge Y incluso Port Rebent Nada quedó de nuestras casas prosperantes Después de décadas de atrición Nos llevamos lo que tuvimos y dejamos Para resucitarse en paz Descantos de los guerrero y los fríos que quedaron Ok, forjaremos nuestro destino con las manos Muy bien Límites de la versión de prueba 3 de 25 No tengo ni idea, ¿vale? Será lo mejor el tutorial O ya veremos a ver qué tal Por fin hemos llegado Has llegado Te ayudaría a conectar las cosas Y poner el asentamiento en marcha Muy bien Un edificio cada vez ¿De acuerdo? A ver O sea, yo estoy derecho para rotar la cámara Alrededor del edificio Seleccionado ¿Vale? El otro no se... ¡Ostras! Estudicimiento, botón cuadrado Conecte el puesto avanzado a la aserradura que está abajo El agua somera Junto al hongo del árbol marino Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí Le doy la camarita ¿Vale? Izquierda para mover el cursor Hasta la aserradura que ya lo tenemos Luego pulsa botón cuadrado Para construir una pasarela Que lo conecte Pues vamos para allá A ver qué tal Un primer contacto para que lo veáis Hay gente que le gusta esto de la estrategia No es mi tipo de juego, ¿vale? Pero bueno, ahí está A ver, mueve el cursor Al aserradero cercano ¿Vale? Y luego pulsa botón aquí Para seleccionar el aserradero El edificio seleccionable más cercano Siempre se muestra con el icono naranja Parpadeante en el suelo Eso del icono Ah, vale, ese Ok Ya, pues le damos, ¿no? Al X Vale Estamos jugando aquí en PS5 Use madera Y la transporta por pasarela Vamos a construir Ya no me ha dado tiempo Una torre de madera básica Vale Extiende la línea de construcción Con yo estoy izquierdo Hasta que aparezca un círculo Y luego pulsa el cuadrado Dice Hasta que aparezca un círculo ¿Vale? ¿Y dónde la tendré que llevar, tío? No tengo ni idea Aquí está el A ver, el botón cuadrado Yo creo que ahí No sé A ver, es que es un círculo Voy a usar el botón cuadrado Luego construye otra torre de conexión Desde el aserradero No sé para dónde tenemos que ir ¿Vale? A ver, he hecho mi chacillo por aquí Ahí está el dirigible este Seguro que nos ayuda Allí hay otra torre, tío A ver, lo mismo tenemos que construir para acá ¿Vale? Ok Tiene toda la pinta A ver Sí Porque está allí el simbolito amarillo Sí Pues venga Hasta aquí el botón cuadrado Ok Vale, otra pasarela por aquí La torre básica Vale, los trabajadores también construirán casas e industrias a su alrededor Vale Ahora el aserradero Y luego puse el botón X para seleccionar el aserradero A ver A ver, será este o no A ver, qué pone Eh Que no sé si esto es el aserradero No El aserradero aquello, tío Ahí Vale Para que haya producción ahí Imagino A ver Ahora solo llega hasta cierto número de pasarelas desde el aserradero El límite aumenta si los trabajadores construyen por las pasarelas que hay conectadas Aquí Voy leyendo un poquito, pero bueno Construye más torres de conexión y pasarelas desde el aserradero Inspecciona el flujo de recursos con botón R1 Para ver cómo crece la producción del aserradero A ver, cómo va esto Trabajadores Ostras, qué pasa por ahí Uh, tormenta tenemos Madera hay un montón Vale, pero No sé, vale El tema este Para ver cómo crece Más ocho Está dando ahí un montón de madera Vale Bueno, a ver si me Ya no sé qué hemos hecho Ahí con esto o qué Torre de conexión desde el aserradero A ver ¿Hacia dónde lo llevamos? A la siguiente torre Vamos a ver Ya le he dado aquí Lo del R1 Si lo quito, vale Mejor A ver, a ver Aquí Es que no lo sé Para dónde tengo construido ahora Sí, ahí otra vez Aquí Selecciona el aserradero Dice ¿Cómo lo pone esto, tío? Ah, vale Este todavía no A lo mejor Vale, vale Ah, una cantera Para la piedra Vale, vale Pero claro Si no construyo La pasarela esta Ahí Me voy para allá otra vez Vale Me pedí que me fuera otra vez aquí El aserradero Algo charla A ver Límite de la versión de prego 4 de 25 Parece que también Podemos construir Es que no lo sé Vale A ver No hay otra pasarela Yo qué sé A ver A la cantera Vale, vale Por lo mismo esta pasarela Que hemos construido No va muy bien Vale Mueve el cursor Para que la torre de madera Quede seleccionada Y la línea de construcción Se retraiga Ahí no Voy a pulsar El botón cuadrado Para mejorar Mejorar al menos Una torre de madera Dice Vale Al ser madera Se mejorará a piedra Vale Reacciona tu puesto de avanzada Vamos a ver Puesto de avanzada ¿Cuál es, tío? Esto es lo de la cantera Que debería de estar produciendo Digo yo Por ahí no veo nada Habrá que ir De isla en isla Aquí No sé Vale Me vuelvo a señalar aquí Puesto de avanzada Para que podamos empezar A expandirlo Aquí lo tenemos El puesto A ver Vale También se puede mejorar Vamos a usar la piedra Para mejorar el puesto avanzado Al segundo nivel Aquí A ver El curso Para que quede seleccionado Y luego El botón cuadrado Para mejorarlo Pues lo tenemos Grande De acuerdo Esto básicamente Es para aumentar La producción Vale Añadecimientos Tienen línea de construcción Poco a poco Hasta que vea Los iconos de cuadrado Pulsa el botón cuadrado Cuando vea un cuadrado Para construir cimientos Vale La línea de construcción Para poco a poco Hasta que vea Cuadrado Ya, ya Y ahora qué No sé Hasta ahí Por ejemplo A ver Vale Como una especie Como una especie De casa O algo Conectando más torres Y pasatelas Construye más torres De conexión Y pasatelas Hasta tu puesto de avanzada Excepción En el flujo de trabajadores De tu puesto de avanzada O motor R1 Ok A ver Vamos a hacer esto No tengo ni idea Aquí podríamos hacer otro O allí A ver Venimos aquí Por ejemplo A ver si le dejo aquí No lo sé Vale No sé si he hecho otra torre A pasarela O qué También permite construir parapetos Experimenta que los cimientos Ves extendiendo la línea de construcción Hasta que vea El triángulo cuadrado Luego puse el cuadrado Cuando vea un triángulo cuadrado Para construir cimientos A ver Si podemos llegar ahí Yo qué sé Aquí no se ve nada A ver aquí No sé Yo no he visto ahí cuadrado Círculo Un triángulo cuadrado Si construimos para allá No sé No Encima del hongo marino No Vale, vale Bueno A ver si podemos conectar allí Yo qué sé Eh Pasarela He dicho lo de los cimientos Estoy un poco liado ya Vale No sé No sé Sí Construir Desde aquí Podamos empezar Ya, ya Tengo este A ver si lo puedo llevar allí No me voy a dejar A ver Quiero conectar Aquí No me voy a dejar Sí Vale No sé si llegará aquí O algo Pero bueno No sé ya ni lo que estoy haciendo Habrá que poner más cimiento O algo No lo sé Aquí podemos poner más cimiento Mejorar Botón cuadrado Vale Algún tipo de cimiento Vale Vamos a hacer aquí Ya no tenemos Ahí 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 Cimiento por aquí Muy bien Vale Selecciona el puesto Vale Lo tenemos Vamos A ver si pasó esto Ok Construye más torre Dice Estamos en la misma Casa libre Ok Ok Tutorial, pilotar el topógrafo Próximamente, desarrollar una torre de mando Y explorar el mundo abierto ¿Vale? Día de 25 A ver A ver Cambiar a topógrafo Momentito, momentito Botón triángulo, dice Vale, yo tengo el topógrafo Tentadores de recursos, puertos Y puestos de avanzada en otras islas También te ayudará a mantenerte fuera de peligro Que en el UCI abonde al peligro Muy bien, a ver qué hacemos con esto Encuentro una fuente de hierro Una de las islas pequeñas cercanas Usa el botón X para ordenar el topógrafo Que vuelve hacia el cursor Cuadrado para construir Es que no sé por dónde estará el hierro No tengo ni idea Aquí, dice No La más de lo que he construido está ahí No tengo ni idea dónde estará el hierro ¿Eh? A ver ¿Estará allí en el quinto pimiento? No Ellos son Hongos de eso Para madera Ahí me marca Es que no lo sé Ahí, puente de hierro No tengo ni idea Aquí, una fuente de hierro No tengo ni idea No tengo ni idea Está la de piedra Pero la de hierro No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea Ahí está la de hierro Ahí me sale energía y todo Pero no tengo ni idea Bueno, de los capitanes y los comandantes Que hay que traerlos Muy bien Otra isla Ya, ya Voy a tener que ir Allí, tío No tengo ni idea Con la niebla A ver En las islas pequeñas Cercanas, claro Tiene que ser Aquella de allí O esta de aquí No lo sé A ver Cómo lo hacemos esto A ver Vale A lo mismo hay que Ah, no Pues me marca para allá Eh, la La chisma esa, tío Otro Qué alto que se ha ido este Jejeje Aquí, a ver si controlo la cámara Qué madre mía, también Yo creo que me marca para allá, eh A ver Dónde estábamos, tío No lo sé Por allí A ver Está bajando, está bajando Ahora por aquí Dice A ver Dónde me marca Porque Ostras, tú Me ha pegado un rayo En toda la No Me marca para allá, eh Yo no sé qué pasa Hay hierro por aquí Por algún lado Pero yo no lo detecto Vale A ver Estamos aquí, ¿no? Aquí Se va a tela Pero bueno Botón cuadrado Para construir la zona de recursos No construye El botón del panestetic Para ver el mapa del mundo Y los recursos más cercanos Ostras, tú A ver, a ver Vale También va a marcar Los capitanes Contratistas Que entren a otra agua Así como en cualquier lugar sospechoso Vale Vamos a ver Dónde encuentro el hierro Aquí el alrededor Cantera Este podría ser, ¿no? Este es el aserradero Aquí Vale, vale, vale Creo que es esto el hierro, eh Tiene toda la pinta Y luego aquí Tiene parece que sí, eh Este Recurso Cantera Vale, vale Entonces no A ver Vamos a este A ver qué tal Vale ¿A solo? ¿A solo? Ok ¿Quién es? Vale Podemos construir una mina A ver Creo que ahí, ¿no? Vale Ahí va la mina Hierro Muy bien Vale Ahora hay que transportarlo por el agua Vamos a crear una ruta comercial Para que las naves puedan transportar hierro Y otros recursos de un lado a otro Madre mía Chaval Bueno, bueno El puerto El puerto debe construirse en agua profunda Cerca de un edificio de la costa Onde el cursor se convierta en un ancla Luego debe asignarse a un capitán adecuado A ver Eh, ahí sale el ancla Ok Eh Yo creo por aquí, más o menos Ahí Ok Construir comienzo del puerto Muy bien Ahí vamos A ver qué tal me sale el puerto Ok Tenemos aquí un capitán Ok Tenemos varios, ¿qué, tío? Están Alexander Y no solo lleva madera y trabajadores Dice este Lleva madera No Damos el hierro Dice el trabajadores Y este, este, este Capitán Salatriz Y no lo decía de primera Muy bien A ver Capitán árbol salado Aquí Ahí lo tenemos No Asignate ¿Y ahora qué? Es que solo piedras y rollos Ya no veas Venga, ahí lo tenemos No A ver De dos en dos Vale Claro Habrá que poner el otro puerto En nuestra isla Digo yo A ver Construir el puerto de destino En agua profunda Acerca de tu puesta de avanzada Vale Ahora aquí para allá, ¿no? Primero Ok La flecha de verdadera Apunta a tu puesta de avanzada Dice Vale Para allá Por lo mismo Le he puesto regular El puerto Pero bueno Aquí Buah Camarita también se las trae Venga, vamos para allá Ahí El manual Aquí Aquí el puesta de avanzada ¿Habéis dicho o no? Ahí está Buah, que me voy, tío A ver Vamos a poner esta mejor Ahí, tío Desde arriba Ahí Vale Sí Ahí Perfecto En línea recta Y le damos aquí al cuadrado Otra vez Muy bien El fin del puerto Selecciona Tu puesto de avanzada O sea, yo estoy izquierdo Para haber cursado Cerca de tu puesto Vale, vale Cambio de edificio Botón triángulo Ahí lo tenemos Con el hierro Podemos ir construyendo Estructuras defensivas Como la imponente Estos redes de mando Pero antes Hay que mejorar El puesto de avanzada Y convertirlo en una ciudadela Ojo Tiene su ¿Eh? Por supuesto Su estrategia total Pues nada Me voy a mejorar La ciudadela Listo Ahí lo tenemos Próximamente Explorar el mundo abierto Tenemos que hacer Entrarlo Construir torres de mando Vale Varios pisos y tal Mejora una torre básica O de piedra Varias veces Hasta que se convierta En una torre de mando Vale La torre básica esta No sé si será esta Una de allá A ver Vamos para acá A ver Mejora Luego piedra Luego piedra superior Y por último Torre de mando Aquí la tenemos Vale Se puede aumentar su altura Añadiendo cimiento Mejorando el acceso A los trabajadores A que esta torre Sea lo más alta posible Vale A mí como hueso Ahí sale lo del triángulo Ya Aquí Bueno Ese botón cuadrado Para añadir más piso A la torre de mando Mientras esté seleccionada Vale, vale Aquí Vale, vale Como una especie de faro Y lo vamos subiendo Para arriba Balcones y puentes aéreas Y no hay un barquito Por ahí De abajo Catamarán Ok Usando el botón Hacia abajo Para bajar los pisos Necesarios Para construir Cimientos A ver Como hacemos esto Ahí Vale, vale Aquí Estamos los cimientos Vale Aquí ahora Cuatro cimientos Desde el torre de mando Tiene un poco La línea de construcción Hasta que vea Iconos de triángulo cuadrado Vale Ahí no que se vea El tema este No A ver Como lo hacemos Aquí Ahí Otro cimiento A ver Aquí no construye Espera No Aquí sí No sé No sé Ok La torre básica Ya lo hemos hecho Eso tío Ahora la piedra Torre de piedra Torre de mando Pues eso ya lo hemos hecho A ver Estamos con los cimientos No sé si conectar ahí también Yo qué sé Aquí A ver Va a salir otra torre de mando Aquí Vale Ya, ya Esto ya lo hemos hecho No sé qué Tío Tenemos esta torre Ahí Construye con los cimientos Hasta que vea icono Triángulo cuadrado Ya, ya Eso lo hemos hecho A ver Cómo expando otra vez Sin que me estorbe esto ahora Ahí Aquí No, no tengo ni idea Vale Yo estoy uniendo aquí Todo lo que puedo Porque madre mía Esto es un lío Ha dicho lo de la torre esta Pero Yo hay cuatro cimientos Pero no me dice cuánto llevo A ver si podemos hacer Superiores, balcones Y puente aero Podemos hacer aquí Algún puente aero Para acá Aquí Y hacemos aquí Otro pedazo de Vale Ya no sé ni lo que estoy haciendo Aquí con las torres Madre mía Están de aquí A tope Vale No me llega Pero va a llegar Ahí también Vale Digo yo Ah Esta está guapa también ¿Eh? Ok Llevo 19 de 25 Esta está a tope ya Esta está a tope ya ¿Eh? Aquí mi idea Que yo no sé Los cimientos No lo tengo tan claro ¿Vale? Ahí Ahí Un poquito de cimiento No sé Otro por aquí Mira con triángulo También sale Otra Qué guapo Es una que estoy guiando No sé ni lo que hago ya Falcón Me dice No, ¿qué ha pasado, tío? Algo ha pasado Estoy yendo para arriba Todo lo que puedo ¿Eh? Vale Yo creo que lo hemos hecho ya 19 de 25 Construye tres balcones A ver si lo he construido ya Madre mía A ver Otro balcóncillo por aquí O algo Yo qué sé Bueno Un piezo de balcón Y tres Ha dicho A ver Dos Y tres Parece robusta Muy bien Comandante de paro de guerra Experimentado Vamos a asignarlo A esta torre de mando El tutorial larguito ¿Vale? Cuadrado con la torre de mando Seleccionada En la línea de construcción Le traída Para abrir el menú Del comandante Esta si no Se nos ha quedado grande A ver Un cuadrado Sin el comandante Pues vamos a ver Está el comandante La torre de mando Seleccionada Y la línea de construcción Retraída Para abrir El menú Del comandante No me sale Lo del comandante Lo mismo No estamos En la torre Adecuada ¿O qué? A ver Yo no quiero liarla A ver A ver Torre de mando Déjate, hombre Ya estoy haciendo eso Ah, mantener Vale, vale, vale Pues lo mismo entonces Espera, espera Voy para allá Esta no Estoy ya más perdido Aquí Vale, vale Yo creo que este Es el mozo Marshal Pues ahí lo tenemos A ver Y cuál Muy bien Me ha quedado ahí Una torre Bastante apañada Ok Pues ya está en marcha Tenemos acceso a recursos A una ciudadela Y torre de mando Es hora de explorar Los alrededores Y buscar a más gente Que nos ayude a crecer Se enrolla este Cuidado a quien invita Porque si traen consigo Sus antiguas lealtades Seguro que hay conflictos De acuerdo Lo mismo Tenemos que elegir A ver Tutorial completado Expandirse al mundo abierto Mueve Salga ahí afuera Y explora el URSI Reconstruye nuestra sociedad Como creas conveniente Protégete Y a los ciudadanos también Buena suerte Good luck Y ahora que Me tengo que ir con el Un topógrafo este ¿No? Un dirigible Una anomalía A lo lejos Vamos a investigar ¿Será aquella de allí? No tengo ni idea A ver Le damos al mapa O algo A ver Vale, vale Pero no te enrollen mucho No sé qué anomalía Aquí Puesto destino No, este es mi puerto Será esta Me imagino, ¿no? Tiene toda la pinta A ver ¿Cómo va para allá? Lo marco Y luego va solo, ¿no? A ver La interrogación está ¡Ujo! Una anomalía aquí Cuidadí Parece que está escaneando O algo A ver No, no Para allá no A ver Tiene que estar por aquí La cosa Ahora ya no se mueve A ver Investigar Mantener el botón cuadrado Ok Vale, vale A ver este Maestro fabricante De cardales Y casa climatizada Tuvo algunos contratiempos Con su anterior cliente Pero ¿Estás seguro Que puedo crear Una fabulosa casa Con calefacción? Bueno, nada Si tuvo contratiempos O nada Aparece el negocio Dice Vamos a aceptarlo ¿No? Que leche Venga No sé si haremos bien o no Pero bueno Ok ¿Ahora qué? Volver Está demasiado lejos Vale, vale Pasar por aquí Otra vez Para allá, ¿no? Supongo A ver Por acá El tronco idioma Aquí A ver Ojo pues Ostras Pues es Grandecillo El mapa, ¿eh? Vale, vale Pues sí que hay que conquistar aquí Que la salvaje Es de Faucesur Bueno, bueno, bueno El mapa parece Grandecillo, ¿eh? Hay un montón de cositas Y de localizaciones Muy bien Vamos a ir para allá Para nuestra base Otra vez Creo yo Ahí debería de haberme Dado algo más El tutorial Pero bueno Vamos a ver No me gusta la niebla, ¿vale? Que abusan mucho, tío Está más claridad, macho No Esta niebla aquí Bueno Ya estamos aquí A ver ¿Qué me dice este hombre ahora? No me dice nada Hemos Cogido a alguien Pero no sé A ver Aquí no tengo a nadie Para poner A ver Aquí en el puerto Esto no debería estar conectado, tío Ahí a A lo que sea Digo yo Al otro puerto Del hierro Que no sé si me dará, ¿eh? Hierro Si me lo estará dando Creo que sí A ver Mira, el barco no Me imagino que lo traerá Vale Vale Reaccionar Conector Botón X Sí, hay un barquito, ¿vale? No sé ¿Se puede mejorar o algo? No A ver Con el R1 Sí, yo creo que sí, ¿no? Más aire y hierro está dando Vale, con los barquitos van llevando para allá Muy bien, muy Así no es capitán también, dice Botón cuadrado A ver ¿Ya lo teníamos, no? Sí Este ya lo teníamos A ver Puedo meter otro No sé Vamos a asignar No Asignar capitán El trabajador Y este madera Nada Ahí podemos investigar En fin Se puede hacer varias cositas, ¿vale? Aquí A ver Cómo me voy ahora de aquí Esto es para hacer más cimientos, creo O algo de eso, ¿eh? No No hay madera cerca, vale Vale Aquí, aquí No sé, nada No he dicho nada A ver A ver Aquí No Y ahora Mira, mira Sí, hay una línea por ahí Ok Bueno, bueno, bueno La línea que tenemos ahí Madre mía Ok Estamos aquí Este mosquitos Ahora, tío Ah, vale Con el R1 Pues nada Sería la cuestión de ir Descubriendo islitas ¿Vale? Y cositas No sé porque ahora no me sale nada El tutorial Pero bueno El tutorial ya lo hemos terminado ¿Vale? Ya sería cuestión de ir Expandiendo la isla O lo que sea ¿Vale? O ir conquistando otra isla Por allí teníamos otra Lo mismo por allí Pues Podemos hacer algo De momento no Ok Pero bueno Ahí vamos Así que Yo creo que está bien ¿Vale? Le hemos echado un Gran vistazo A la demo Luego El tutorial Lo hemos completado Así que Genial Bueno Pues hasta aquí El Burguer Este Un saludito para todos Peñitas Nos vemos en la próxima Bye Bye